Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy un mololo, este es mi hermano, es mi amigo, el Chenchu. Dile ahora a esta gente, Chenchu. ¡Hola a esta gente, Chenchu! Hoy no hay... Hoy no hay intro del podcast. No, hoy no hay intro del podcast porque hoy solo vamos a estar aquí normal. Eh, mirad qué guay. Me ha funcionado otra vez el... El... El paquete... Hay un paquete de texturas que se llama Fresh Animations que hace que los Mustangs se muevan más simpáticos. Que tengan expresión y tal. Bueno, hoy vamos a estar tranquilitos aquí, eh. Vamos a hacer nuestra vida. Hoy no vamos a hablar de noticias de cine, en principio. A menos que se me crucen los cables. Hoy no hacemos podcast. Igual hacemos un podcast al mes o dos podcasts al mes, lo que me apetezca. O a lo mejor solo cuando haya noticias. Y tal. Es más, es probable que los programas de solo granjeo que tengo en el histórico del podcast los borre. A los burros. Los coja y los borre a los burros. Y dedique un tiempo a ser feliz. Y estar en paz. ¿Qué tal? Y rascarme el ombligo. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Yo esto nadie lo había visto pasar, chicos. ¿Cuántos habéis nacido aquí? ¿Por qué estabais aquí atrapados? Madre mía, la superpoblación que tenemos. Se han quedado aquí pillados. Y se han ido reproduciéndose. Porque no podían salir o lo que sea. Madre mía. Madre mía, la voy a aquí liar. Verás tú. Una superpoblación que lo flipas. Bueno. Eso sea todo lo malo. Lo peor que puede pasar es que como no encuentren trabajo y cama, se pierdan por ahí. Ostras, qué fuerte. Venga, venga, no. Salir, no. Salir del bujero que lo tapo. Salir del bujero, por favor, para que lo tape. No queremos salir. Nos quedamos a vivir aquí para siempre. Madre mía. Madre mía. No sé si esto me mola o me horroriza. Hay cama en todos lados, ¿verdad? Sí. Por la noche simplemente se acumularán. Tenemos otro currelador. Porque si ponemos otro currelador por aquí, a lo mejor viajan hasta aquí. Bueno, da igual. Me hace muy feliz estar aquí. En Villa Manolito, Villa Manoliteando. Simplemente. Y espero que a vosotros también. No me gusta la mina ahí. Esto lo hice, pero no me termina de gustar. Y me quiero hacer una guapa. Una mina guapa, guapa. Con una entrada de mina guapa, guapa aquí. Aquí es donde estuvo siempre. ¿Hasta dónde hemos llegado con este bujero? ¿Hasta abajo del todo? Parece que sí, ¿no? Y ahora va a volver a subir todo el bujero. No, solo quiero bajar hasta aquí más o menos. Sí, aquí hemos hecho un bujero hasta abajo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Vamos a organizar. Quiero unos tronquitos de árbol. Nos vamos a hacer... Bueno, bueno, va a ser precioso. Bueno, estamos en plena Semana Santa, de vacas, de los críos, lo cual provoca que seguramente no haya ciberpunk esta semana. Pero hay una cosa que me ha resultado muy curiosa. Me he enterado del origen de por qué se pintan los huevos de Pascua. Me ha llamado mucho la atención, me ha parecido una historia muy curiosa. En los países del centro de Europa y Europa del Este, en invierno, pues gran parte de la familia se quedaba encerrada en casa todo el invierno. Bueno, porque claro, o sea, te mueres y tal, ¿no? Entonces ellos tenían las gallinas, tenían los huevos de las gallinas. ¿Qué pasa? Que en Semana Santa, como estaba el... Hay que hacer lo de no comer carne en Semana Santa, los curas no les dejaban comer huevos durante la semana de Semana Santa. Y estaban encerrados en casa. Entonces, como no se los podían comer, pero claro, no va a tirar los huevos que hacen las gallinas. Hay que recogerlos igual y no los vas a tirar. Entonces lo que hacían era para que sobrevivieran los huevos a esa semana y aguantaran y se pudieran comer, los marcaban, con pintura los marcaban. Y entonces los que estaban marcados eran los huevos cocidos. Los cogían, o sea, los que para no se estropearan los cocían, perdón, los cocían, hacían huevos duros. Y luego los huevos duros los pintaban marcados. Este es el huevo duro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tienes a la gente de la familia encerrada en casa semana y pico, no pueden salir porque está la nieve, porque te mueres de frío y tal y guay. No pueden ir a ningún lado. Y les coges y les das un huevo, unos huevos, y pintura y un pincel y le dices, anda, márcalos para que sepa que estos son los huevos que están duros, para que sepamos cuando vayamos a comer, sepamos los que son frescos y los que son huevos duros. Y lo único que tiene para hacer una semana es estar ahí encerrado con el huevo, o inevitablemente, de hacer una marquita con una crucecita, la gente pasa a hacer una carita, de hacer una carita pasa a hacer un no sé qué. Y si ahora, si buscáis huevos de pascua, Europa del Este, vais a flipar en colores. Vais a flipar en colores. La fiesta de la decoración alcanza niveles indescriptibles. Vale, pues tenemos la arenisca y le voy a hacer unos andamios de tronco a la entrada a la mina, que va a tener su... va a quedar aquí, va a quedar preciosa. Vamos a poner aquí y va a aparecer como una entrada de una mina abandonada, un pueblo americano. ¿Cómo sabes que es americano el pueblo? Porque va a tener, así todo alrededor, va a tener aldeanos con pistolas que les dejan llevarlas. Arenisca risa, me mola para esto. Yo creo que sí, para darle estructura. Esta está cortada, esta tiene decoración. Bueno, da igual. Eso se haría con el aserradero, imagino. El aserradero. Vamos a ver, ¿qué no necesitamos para esto? No necesitamos lazada, por ejemplo. La techumbre de la mina. Que va a tener una bajada de 1, pero va a tener un ancho más grande. Entonces ahora, el problema, el problema ahora va a ser... A ver, aquí la entrada, ¿vale? El problema de aquí va a ser... Como yo decía, estaba yo explicando que el problema de aquí iba a ser... Que no se nos caiga toda la arena esta cuando estemos avanzando ahora, excavando. No se nos caiga toda esta arena encima. A ver cómo lo evitamos. La entrada la va a pillar aquí. Ahí. Entonces, entonces le vamos a poner aquí. Así. Estoy pensando, ¿eh? Porque lo dices tú, pero vamos, creérnoslo, creérnoslo, no nos lo creemos. ¿Ahí? ¿Qué tal así? Vamos allá. 1, 2, 3, 4 ahora hago así y ahora ya tenemos la avenica buena vamos a ponerla ahí vale, esta va a ser la entrada de la mina buena ahora, aquí a hueco ahí y ahí, eso es eso es, y aquí, vaya vaya puerta, vaya 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 puerta, eh vaya vaya puerta esa puerta se va a quedar ahí de momento me gusta me gusta me gusta me gusta le voy a poner unos tornillos luego voy a poner tornillos sí, ya verás me van a quedar muy chulos los tornillos me van a quedar muy chulos a verás vamos a poner unos tornillos de piedra tengo que cocinarla sí, voy a tener que cocinarla para hacer los tornillos tengo piedra a cocinar aquí está es decir pujes esto es lana y vaya 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 a patas vaya vaya necesito dos de valla vale me sobra uno pero vale y una puerta y ahora ya tenemos la entrada de la mina como Dios manda como a mí me gusta y ahí queda así para adentro la mina queda así para adentro me mola me mola esto sí que es una mina como la que teníamos pero más bonita más natural más integrada en todo o sea de ahí y luego la tapamos oye como me gusta porque se ve claramente lo que es sé claramente que aquí hay una mina otro más está pidiendo gritos ahí están haciendo más bebés pero esto qué vamos a tener una superpoblación aquí indescriptiblemente inconmensurable estamos flipándonos un poco con lo de hacer bebés chicos haremos la verdad que nos salga las narices oiga me estoy enfadado con usted oye tú estás guía de este mono mira está aquí mirando no sé yo pero se dedica a mirarnos cuando hacemos bebés y eso a mí no me parece bonito que ve cómo es la gente cómo es la gente tienen nada mejor que hacer que bebés se aburren se pueden hacer bebés tornillos a ver qué tal así clavado ahí poco cutre y para arriba no para arriba también queda ya cutre bueno de momento así algún día se me ocurrirá como pintarlo o lo que sea y alternativas ahora mismo importantes aquí si yo ahora mismo me pongo a excavar como un maníaco el caso es que excavar como un maníaco es como como la tarea idónea para hacer cuando cuando esté de cháchara un poco ¿no? no sé entonces no sé si merece más la pena a ver cuánto le he puesto dentro al final tres y la pared y lo de arriba de aquí me sobra que ah no está muy bien hecho está muy bien hecho todo está muy bien muy bien hecho todo estoy muy contento está precioso precioso todo precioso todo el mundo a dormir voy a dejarles ir a dormir para que no se pierdan les doy tiempo para que vayan a sus camas corre corre tío ¿dónde dormía yo? yo qué sé oh Dios mío tengo que encontrar una cama por mis muelas no, no no tienes tu fe Nina vete por ahí no, no eh con su padre porque no vives aquí para que la digas tú 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 estás en mi cama no tienes tu fe Nina te crees que vas a dormir ahí una sola noche vas 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 bar de culo ahora se he visto de hueso andamos fatal el caso es que está muy bien tener el pueblo me encanta tener el pueblo diáfano pero al mismo tiempo me da susto pues sí estoy saltándome las noches y tal menos que la valla la hiciera como muy por fuera muy por fuera la hiciera redonda en lugar de hacerla tan pegada como la hago siempre me da susto tenerlos dispersos primero porque ese se va se va pasa del mundo es un ermitaño ha decidido que añora el bosque por lo que sea me encanta como caminan con el con el mod este en fin él sabrá lo que se hace él sabrá lo que se hace yo no me voy a meter en su vida si tiene complejo de de ermitaño ya ya acabará como acabe ¿eh? vale veamos si ya hemos bajado suficiente uno dos tres cuatro cinco no todavía no arenisca arenisca siento mucha bueno me vale de esta ya voy a estar ya es para tapar agujeros de allí del suelo tengo que ir allí hacerlo desde arriba no se metan aquí a hacer otro criadero en un momentico vamos a resolver que no se metan aquí a hacer un criadero nuevo vale vale y esto ya debería de gastar vamos a ver si ya tenemos suficiente margen otro tornillo aquí le quedaría guapo y ahí y ahí a los lados no sé aquí todo el miedo ahora mismo es que hacer un agujero sin querer en el pueblo y que se caigan todos los maletos uno dos tres cuatro cinco vale luego pondremos escaleras y tal y toda la historia pero está muy bonito a ver en contra de hierros está muy bien tiene un cierto romanticismo y tal pero uno uno dos uno dos tres cuatro y cinco ya estamos ya hemos llegado ya hemos llegado a la fiesta es que me suena quiero comprobar además si por aquí llegando a la caverna que hay a la derecha encontramos un un dungeon que había en el primero de todas las interacciones del mundo que tuve un dos tres cuatro cinco ya estamos enfilados señoras y señores ya estamos enfilados ahora ya sí hasta abajo bueno muy bien que paz que descanso que alegría que felicidad vamos a acabar todo para abajo que vamos a picar y no sigue haciendo no sigue haciendo la acera de arriba hoy no hoy me apetece esto voy alternando tareas si no te parece mal de semana a semana bien guapo bien tranquilo bueno entonces como son los mods que tienes puestos que son explícanoslo vale a ver está el lanzador instalado en el propio minecraft tengo una cosa que se llama iris con sodium que es iris con sodium ha habido durante mucho tiempo una manera de poner mods no me acuerdo como se llamaba en minecraft pero luego hicieron otra que se llamaba fabric vale pues esto lo que tengo puesto funciona a través de fabric eso es lo primero luego aparte de lo de fabric iris es sodium es un mod de fabric iris es otro iris es otro sodium lo que hace es optimizar recursos rendimiento de minecraft iris lo que hace es aprovechar sodium o sea el rendimiento de la mejora de rendimiento de minecraft como hacía optifine pero además dejarle modificarlo para que funcionen los shaders de luces que funcionaban con optifine con lo cual ahí ya tenemos uno dos tres cuatro cinco ahí ya tenemos rendimiento y shaders y ahora han hecho un mod para los shaders de han hecho un mod para fabric en el que funcionan el paquete de recursos fresh animation que es lo que hace que se muevan así tan tan graciosetas y tan simpáticos los manolitos ya está eso lo que hay ya estamos llegando aquí al agujero siempre que vamos a dedicarnos a explorar a ver qué pinta tiene y cómo es hace ilusión tenía mucha ganas de venir aquí a hacer esta exploración concreta ha empezado hasta el otro día pero desde otro lado raro desde otro lado raro no me convencía vale seguimos va saliendo esto va saliendo no está saliendo bien no está saliendo bien el experimento poco a poco va funcionando bien 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 para para papá para quedar sin pico ya pero tengo un montón de hierro cocinándose en el horno y luego cuando ponga la escalera va a quedar esto voy a dejar el hierro aquí por si hubiera de momento no luego si veo que tengo movida no llevo no se la llevo completa ya puesta entonces no he dicho nada hablar por hablar lo tuyo es hablar por hablar que te andas quejando de que no tengo armadura hecha y mira tú por dónde la tenía puesta y todo por ahí estuve cuando estuve explorando el otro día hola señor ¿qué tal? mire, para acá venga, venga para acá a ver si os cambie un poquito el diálogo ya va siendo hora de que de que estos señores tengan su propio diálogo otra vez tendré que experimentar con ello cuando tenga tiempo esta semana estoy he dado un paso en mi profesión y además de traducir estoy ajustando o sea, haciendo la adaptación a boca una peli da mucho trabajo se cobra mejor que solo traducir porque son dos tareas ¿sabes lo que te quiero decir? pero mucho trabajo por ese motivo no sé si vamos a poder tener el diálogo de los zombies a poca margen pero lo tendremos os prometo que vamos a tener diálogo de zombies pues no son los zombies ya hemos hablado de quiénes son no lo voy a reventar ahí hay un parche especial del día de los inocentes americanos con funciones nuevas de broma de Minecraft sí pero como yo no soy yo soy noticia de cine no soy noticia de Minecraft si lo queréis experimentar lo probáis yo es que estoy de más a gusto aquí haciendo mis cosas a mi rollo disfruto más a lo mejor un día cuando salgan parches nuevos de cosas de verdad bien chulas de oficiales y tal me flipo y me apetece más mirarlo vale en teoría creo que por aquí debería de ir a donde creo que está vamos a subir a hacer vamos a buscar tenemos algo de carbón sí voy a ver si esto es lo que yo creo y por aquí se va a donde había un dungeon que si es así vamos a recuperar que lo perdimos hace mil años con los cambios de versión de Minecraft lo perdimos hace mil años con los primeros snapshots me cargué la primera versión de este mundo para los nuevos y lo tuve que recrear pero ya no era exactamente la misma versión y hay cosas del mundo que aparecieron distintas y esta vez en esta recreación creo que he atinado con el mundo original es por aquí y bajamos por aquí y ahora como bajamos ¿quién viene por ahí? oigo a alguien aullar ¿cómo bajamos aquí? voy a hacerlo por el lado voy a hacerlo por el lado la escalera de bajada la voy a poner ahí una escalera para bajar a la mina que está por aquí abajo ahí estamos me voy a bajar a la mina vale ya tengo que saber cómo se sale de la mina pero voy a marcar así entonces uno viene por aquí 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 y sale aquí ¿y ahora qué? ahora cuando me pierdo me muero que es lo habitual ahí hay vía de tren voy a querer coger toda la vía de tren de aquí pues la vamos a probar para... uy mira lo que hay allí ¡Anda! exactamente lo que queríamos tenemos para allá para el señor excelentísimo señor don caballo van a poder ir a buscarlo uy qué alegría me ha dado encontrar este agujero qué alegría me ha dado encontrar este agujero por favor por favor ¿cómo se hace esto? a ver si yo tengo esto dividido en dos doble clic no sí doble clic doble clic y arrastro a ver doble clic y arrastro no sí quiero cogerlo todo a la vez doble clic arrastro y cuando suelto lo tengo todo es curioso es curioso bueno pues tenemos ya tarea porque me voy a hacer aquí me pienso hacer aquí la mejor fábrica de muestros de experiencia del mundo esto está lo bastante alto creo yo como para que se active desde donde esté yo vamos a marcar ahora vamos a marcar dónde pilla exactamente del pueblo para arriba vamos a marcar exactamente dónde pilla del pueblo para arriba y vamos a darle uso a esto aquí es el giro para allá y aquí está la escalera perfecto perfecto uy qué alegría me ha dado encontrarlo la mina el coso ese original antiguo en el que jugaba yo de pequeño cuando era pequeño de 30 años pero qué guay qué guay cómo me gusta cómo me gusta no me preguntes dónde tenía yo la base que me hice yo una casita ah no pero es que en aquella época bueno 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 ya está ya está perfecto perfecto todo vamos a casa lo hemos encontrado lo hemos encontrado está en perfecto estado tenemos cantidad de juegos cantidad de tonterías que hacer aquí voy a coger los zombies los voy a cocer para que no se estropeen mientras no me los puedo comer eh los voy a cocer y luego y luego para marcarlos para saber los zombies que están cocidos y los que no los pinto eh qué os parece me parece un plan me parece un plan que lo flipas me parece un plan que lo flipas hay un señor ahí que manda a ser vivo vamos a ir a por él por si acaso soltar a huesos pero es que tiene al lado vamos a fijarnos a ver soltar a huesos hay otro allí a ver se ha ido al agua no sabe nada el tío eh no sabe nada se han ido al agua todos los todos los que había se han ido a charcas no saben nada sinvergüenzas bueno vamos a ver si no me equivoco no va a pillar va a pillar como por aquí va a pillar como por aquí la granja de de zombies vamos a hacer el chequeo tengo que hacer el chequeo de a dónde va a parar eso para planificarlo bien un, dos, tres, cuatro míralo como lo sabía yo había notado aquí una cosa rara que amenazaba con abrirme el melón es que bajo corriendo y que cuando pongamos escaleras iba a ser una desgracia entonces el paquete de texturas ¿cuál es? lo que veis especial no es el paquete de texturas que es uno que se llama es bonito el paquete de texturas es stay true stay true es el paquete de texturas no cambia el nivel de calidad de las texturas esto que me dice así que tiene como granulado que tiene lucita y tal eso es todo del shader que se llama complementari eso forma todo parte del shader del programa de luces del programa que lleva integrado para iluminarlos todo super guay super bonito super guay vale las lanas se van a quedar aquí los cactus se van a quedar aquí me mola llevar tela de araña encima y ahora vamos a identificar correctamente exactamente el punto en el que va a estar la fábrica de señores por donde era eso por aquí era por aquí arriba era por aquí arriba es por aquí viene uno por aquí por aquí por aquí y se baja aquí de la escalera y se mete por aquí bueno y como pretendes marcar donde está el coso a la mola mira voy a coger aquí aquí mismo aquí mismo justo encima y voy a hacer un bujero espérate un momento no es esto no es inteligente moloro ¿por qué? pero cuando te dice que va a picar para arriba va a llegar un momento que va a salir a arena y va a palmar es verdad que voy a salir a arena pero lo puedo evitar si hago así ya está ya está arreglado ya veréis el truco que tengo para evitar palmar ahora cuando vaya subiendo vais a flipar me pongo una vela debajo y así cuando pique la arena al caer se va a romper no me va a matar ya veréis ya veréis es el planaco y así además vemos subo y ahora pongo la vela en el suelo y ahora acabo para arriba te quedas sin pico esto va a romper antes de llegar al techo no, no va a aguantar va a aguantar ya veréis como aguanta hasta la superficie pongo la vela en el suelo para que no me asfixie la arena y ahora va a salir la arena ya no, todavía no bueno pero ya queda poco tanto hemos bajado hemos bajado bastante ya me va a caer la arena los morros porque esto es arenisca ahí está y mira no me ha matado ¿por qué no me ha matado? porque esto la vela ha roto la arena más para arriba ponemos otra y para arriba esto va a salir a una casa no hemos salido al agua bueno me vale hemos salido en plena huerta que puntazo bueno la marcamos igual aquí hemos salido está bien chicos este trozo de huerta me lo cargaré en breve está bien porque es el que no usabais este trozo de huerta que no usáis va a ser la fábrica de la fábrica de monstruitos bueno la puedo la puedo desplazar claro no porque ahí está el generador aquí está el propio generador propiamente dicho tengo que hacer la expulsión de señores la tengo que hacer para allá o sea que por aquí estará la fábrica que bien voy a tener un dispensador de señores aquí al lado de casa va a quedar genial ya lo veréis ya lo veréis va a quedar genial mira como se dispersan a causa de la superpoblación qué barbaridad qué exageración qué mogollón de gente vive aquí unos trabajos para nosotros no tendría usted pues es que no me da la vida no me da la vida podría haceros todos pescadores como este más granjeros ya no damos para más granjeros no damos ¿qué os falta ahora mismo? el de los mapas de los mapas no tenemos este es el que quema unas cosas este es el que quema otras cosas este es el que corta unas cosas granjeros tenemos un montón un montón tenemos un pescador ¿cómo se hace la mesa de mapas? me da falta una brújula para la mesa de mapas tengo tengo reston tengo una brújula tengo hierro no tengo papel para hacer una para hacer lo del cartógrafo para hacer lo del cartógrafo voy a necesitar papel para hacer lo del cartógrafo voy a necesitar papel vamos a poner papel estás un poco roto tienes suerte tienes suerte de que yo cuente con grandes cantidades de hierro y me pueda permitir andar haciéndote apaños ya puedes dar las gracias no hemos hecho granja de azúcar tenemos en Villamanolí en Bolsón Cerrado hay una esa me da un poco igual ahora estamos aquí lo que sí puede que vayamos un día me tengo que acordar la próxima vez que vayamos a Bolsón Cerrado tengo que ir al pueblo zombie que había al fondo aquel que tenían un dispensador de señores ¿os acordáis? tengo que ir a ese para para robarle la campana planaco, ¿eh? plantación de azúcar para hacerles la mesa de cartógrafo cuando pueda y ahora quiero todo el polvo de hueso que había tengo una cosa que hacer con él tengo un montón de polvo de hueso allí ¿qué tal? ¿te gusta? no te vayas a tirar no te vayas a tirar que te hace daño no queremos que te desgraciees esto lo voy a hacer en todo todos los territorios todos los charcas que tenemos por aquí por alrededor de casa van a tener de esto bien bonita van a quedar con su naturaleza con vida así en parchecitos ahora no tenemos más pero lo bonito menuda modernidad que le hemos dado a todo lo que viene a ser las aguas de alrededor de casa por favor por favor da gusto da gusto nos hemos modernizado vamos a azucitar por aquí así de natural aquí estaba la antigua plantación y ahí estaba el plató de rodaje que haremos haremos plató de rodaje nuevo pero esto va a ser distinto va a molar ya lo veréis todo lo que vamos a hacer lo va a molar todo un montón va a ser todo lo mismo en el mismo sitio pero todo distinto la sombra de la casa como sube corriendo que prisa tiene la sombra de la casa de crecer por favor como andamos de patatas no tenemos patatas en ningún lado me suena a mi la escasencia la carencia de patatas es absoluta problema que no me atrevo a cazar monstruos de día en este territorio papel he visto la he visto la he visto la he visto mesa de cartografía ha tenido un cartógrafo ya para irnos a aventuras exploratorias va a vivir aquí el señor don cartógrafo va a vivir ahí para acá ahí tiene usted su mesa de cartografía funcional vamos a ponerla mirando para otro lado vamos a ponerla así no se queda en esa posición para siempre ¿quién quiere ser el cartógrafo? venga corre que llegas la he pedido este ¿qué tal? papel por esmeraldas vale vamos a hacernos multimillonarios con el tiempo en esmeraldas ya veréis hola tenemos un cartógrafo aquí como mola soy yo muchas gracias muchas gracias señor alcalde soy yo el alcalde ahora sí muchas gracias le nombro a este alcalde honorífico gracias uniremos las casas ¿qué? ¿quiere usted algo de mí o no quiere usted algo de mí? no vete por ahí a freír monas ¿eh? ¿uniremos las casas o no uniremos las casas? mi antigua casa era muy mona estaba muy bien hola soy un niño un nano aquí vamos a tener aquí vamos a tener las los arcones ¿o no vamos a tener aquí los arcones? el almacén yo creo que sí estos van a ser los que van a cuidar el almacén lo vamos a tener aquí toco 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 todo así toco 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 ahí todo toco 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 vamos a tener ahí el almacén bueno ahí quita ahora tengo que investigar bien cómo se hacía lo de investigar bien cómo se hacía lo de los generadores de lo del el absorvedor ubicador de monstruicos va a hacer este bien bien guapo y bien en su sitio ahí y en esta dirección tiene que ir ya es hora casi super guay super guay estoy encantado qué gran felicidad me ha me ha supuesto encontrarlo acordarme de que estaba y encontrarlo y que siga estando después de años de que no estuvo que se ha acabado que no estuviera tu opinión es importante para mí pa 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 para espero haberte conseguido divertir que en el fondo es para lo que hago esto si no ni siquiera me molesto pronto volveré volverá a empezar no tengo palo ¿dónde están? no encontraba voy a dejar aquí los tesoros voy a dejar ahí los tesoros llevo una cama encima no sé por qué pero la voy a llevar siempre encima no la voy a soltar parán parán pan pan chenchu el zombi amigo pim 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 guapidubidubidubi chenchu el zombi amigo no se llama Marta ya está bien de divagar el programa ha terminado y aunque pronto volverá por ahora se acaba bueno monetes muchas gracias por los vídeos suscribiros al canal darle me gusta comentar sobre todo por favor comentar tengo una gana de ponerle de salir a explorar para ponerle decoración a la armadura sobrar un montón bueno muchas gracias por los vídeos suscribiros al canal darle me gusta comentar esta semana no hay podcast pero cuando haya noticia de cine volveré a hacer el programa este podcastero y cuando no que así tenemos de todo y todo el mundo es feliz y a veces hablo de cosas y a veces no hablo de cosas y ya está bueno eso el podcast en todos los servicios de podcast mololo de podcast se llama ala te voy a esperar toda la canción esta no te voy a esperar